Propuesta Noticias Bomberos de Atizapán de Zaragoza recibieron uniformes completos de manos de la alcaldesa Rudolvera, de autoridades federales y estatales de protección civil, antes de cortar el listón inaugural de la primera feria de protección civil a nivel nacional, donde también se entregaron seis nuevas unidades para los vulcanos. Promover una nueva cultura que nos permita día en día ser mejores ciudadanos y colaborar también con el medio ambiente y con los impactos que nosotros seres humanos producimos ya con día. Por eso, Atizapán recibe con los brazos abiertos esta iniciativa extraordinaria. En este evento, cuyo fin es fortalecer la cultura de prevención de desastres, los coordinadores nacional y estatal de protección civil David León y Luis Felipe Puente coincidieron en señalar que las ferias brindarán a la población las herramientas que permitan salvaguardar su vida. Por eso este tipo de eventos son de suma importancia, integrados por familias, por hombres, por mujeres, por niños, porque la protección civil es una responsabilidad de todos. El coordinador estatal afirmó que el Estado de México es vulnerable por su ubicación y crecimiento. El Estado de México es un Estado muy vulnerado, no solamente por su ubicación, sino por el crecimiento que ha tenido y el número de habitantes que somos en nuestro Estado. Información de Propuesta TV Visítanos en www.propuestanlinea.mx y síguenos en nuestras redes sociales.